¿Tienes el juego? Sí, aquí está. ¡Dámelo rápido! Oye, muchacho, ¿qué tal si nos dejas entrar? Sabemos que lo tienes, Dexter. ¡Ey, Dexter! ¡Déjanos entrar! ¡Queremos jugar! ¡No hasta que termine mi show! ¿Hay muchachas allí adentro? ¡Déjanos jugar, Dexter! ¡No hasta que termine mi show! Descubre lo nuevo de Nintendo 64 el viernes justo cuando termine el laboratorio de Dexter. ¡Ja, ja! ¡Por fin! ¡Mi buscador de juegos está listo! ¡Perdónenme, señores! ¿Ha visto usted el youko del mes, eh? ¡Mamá! ¡Bonjour, Miss Uyifel! ¡Bullet touché a la yog de la mesé! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Hola, Dexter! ¡No! ¡No te pierdas el juego del mes de Nintendo el viernes a las 21 por Cantú Network! ¡Ascés a otorgar! ¡Acés a otorgar! ¡Acés a otorgar! ¡Ascés a otorgar! ¡Soy Dexter! ¡Muy a un calvícate! ¡A calvícate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo el juego del mes! ¡Wiii! ¡Wiii! Mira el laboratorio de Dexter el sábado a las 12 horas y chequea el juego del mes de Nintendo ¡Nuevo juego, Dex! ¡Activando el nuevo juego ahora! ¡Nuevo juego activando! ¡Acés a otorgar! ¡Acés a otorgar! ¡Acés a otorgar! ¡Soy Dexter! ¡Fuebo, cabrín! ¡Fuebo, cabrín! ¡Fuebo, cabrín! ¡Fuebo, cabrín! ¡Fuebo, cabrín! ¡Ya tengo el juego del mes! ¡Adiós, Dexter! Mira el laboratorio de Dexter cada semana para chequear el juego del mes de Nintendo Y llega temprano ¡No querrás que nadie te gane! ¡C degrees! ¡Adiós, Dexter! Gracias por ver el video.